hola amigos de canal por aquí con un nuevo vídeo informativo si les encanta la tecnología y les gusta regálame un like suscríbase y activa la campanita para recibir más de mi contenido si te gusta la tecnología quédate sony olvidaría muchos jugadores con el ps5 xiaomi cc 9 y cc 9e por ahí se corre el rumor que el playstation 5 llegará en un momento en el 2020 de hecho la compañía ha confirmado algunas características como son las unidades ssd eliminación de tiempo de carga o los juegos intergeneracionales pero al parecer no todos serían buenas noticias y es que según el wall strip journal de sony ha tomado una decisión de centrar la nueva ps5 en los jugadores más exigentes por lo que se espera que la mayoría de sus lanzamientos sean los juegos triple a mientras que los desarrolladores independientes y estudios pequeños quedarán algo relegados y es que los objetivos de sony están en pláticas con distintos estudios importantes para la ps5 ya que quieren cumplir con todas las necesidades de los jugadores más exigentes en cuando hardware y catálogo de juegos será el próximo mes de septiembre cuando le inició el tokyo game show y mientras nintendo ya tiene preparados varios eventos para mostrar trabajos de desarrolladores independientes sony no hará lo mismo esto a pesar que en ediciones pasadas y veíamos el trabajo de desarrolladores independientes para playstation según la fuente de los comentarios de los encargados de esta decisión ha mencionado lo siguiente la gente compra una consola para los títulos de alta calidad disponible sólo en esa plataforma no a juegos más pequeños también disponibles en smartphone sin duda un gran golpe para aquellos que les gustan los juegos de estudios independientes tal vez no son la mayoría microsoft ha estado comprando varios estudios independientes en los últimos años y aunque no todos sus juegos son interesantes vamos a esperar a ver qué nos muestra playstation 5 xiaomi cs9 y cs9e son los nuevos gama media para hacer que con los precios muy económicos en china se ha presentado el xiaomi cs9 y cs9e los nuevos integrantes de la familia xiaomi pero a diferencia de lo que hemos visto en otros miembros de la marca son dos teléfonos de gama media que buscan diferenciar por su cámara frontal y su bajo precio les dejo en pantalla algunas especificaciones de ambos entre las principales es la pantalla de 6,9 39 pulgadas del cs9 y por el cs9 es de 6,1 ram de 6 para el cs9 y en el cs9 puede variar entre 4 y 6 en el almacenamiento comparten entre 64 y 128 gb los dos comparten el mismo el pixelaje de cámaras de 32 megapíxeles igual que su cámara trasera 48 megapíxeles los dos vienen con android pi con miui 10 posiblemente más adelante suben a q con una batería de 4030 miliamperios ambos dispositivos los dos teléfonos son casi iguales muy similares hasta se pueden confundir pero cuáles son sus diferencias pues puede ver por el tamaño tal vez la resolución el procesador y que uno tiene sonido gis res y de ahí no notarás ninguna otra diferencia es más tal vez la diferencia no es muy importante para los usuarios otra cosa muy interesante es el lector de guay en pantalla esto nos da a entender que están lanzando una tecnología de punta y mucho más económica una de las excusas para lanzar estos teléfonos en el mercado ha sido que están pensados para las selfies es más en china se lanzará una versión que viene con una aplicación especializada en fotografías llamada made to peak y es una peca que genera mucha controversia en el occidente por el tipo de información que recava es impresionante el sensor de la cámara frontal es de 32 megapíxeles y claro era de esperar se viene con inteligencia artificial de envejecimiento del rostro y alguna que otra mejora pero esperemos a ver que nos puede llamar la atención de este dispositivo y su cámara frontal se podría estimar que el precio del cs9 podría andar entre los 260 dólares y el precio del cs9e podría rondar los 230 dólares y el precio del xiaomi cs9 meitiu estaría aproximado de 370 dólares todos estos precios pueden variar según la versión del modelo desde 6 gigas hasta 4 gigas este precio es calculado podría variar según la versión del dispositivo gracias por ver el vídeo y si te gustan las noticias de tecnología te invito a que te suscribas activa la campanita y me regales un like ya que seguido estoy subiendo vídeos de información nos vemos en la próxima y y